a los ramados muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal un nuevo vídeo hoy como veis chavales os traigo en un vídeo vale que os vengo a decir de un tema bastante bueno os va a gustar vale así que bueno dicho esto suscribiros darle like comentar compartir activar la campanita suscribiros porque sé que más del 50% que ve los vídeos no está suscrito al canal así que no sé a qué esperáis para suscribiros y dicho esto intro vídeo bueno bueno estamos aquí de vuelta vale chavales después de la intro vale y bueno en el vídeo que quería aclarar os vale que ya me he dado cuenta vale que no puedo ser mala persona con la gente vale bueno en este vídeo lo que quería decir es que yo conozco a alebetis youtube vale desde hace muchísimos años vale desde que hay alebetis tenía 100 100 y algo de suscriptores vale que fue cuando le escribí un día y le metí en la liga youtube vale entonces pues bueno desde ese entonces ahora pues como sabréis cada youtuber va creciendo poco a poco puede ir creciendo más o puede ir creciendo más o menos depende vale sinceramente los que más nos hemos pasado con él han sido casu rubio 2001 y yo vale bueno este es un vídeo en el que me he disculpado vale con alebetis vale y no queremos un plan perder nuestra amistad vale porque llevamos ya un año y pico conociéndonos siendo amigos haciendo vídeos cosas así vale la verdad que alebetis es una persona pues que es muy es una persona a ver que a mí yo en persona todavía no lo conozco vale en persona solamente conozco a cromero cromero y a rubio 2001 bueno rubio 2001 lo conocía ya pasa es que no quedábamos ni nada vale eeeem 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 alebetis es una persona que es muy maja vale para mí me cae a ver antes me caía mal porque antes alebetis me insultaba eeeem se cagaba en quien no se tenía que cagar vale y pues en la vida pues hay que saber perdonar vale y yo pues como a mí me cuesta enfadarme con las personas pues luego me arrepiento por lo que he hecho y quiero volver a llevarme otra vez vale entonces eeeem he estado hablando con alebetis vale le he contado pues todo he sido sincero con él vale y eeeem próximamente lo más seguro que el verano que viene si todo va a mejor en plan del coronavirus y tal si todo va mejor pues vamos a hacer una quedada a partir de junio o julio vale las personas que vamos a quedar pues vamos van a ser casuso 08 cromero rubio 2001 santi a lo mejor todo cromos de fútbol y alebetis youtube no se sabe todavía vale porque yo creo que alebetis está en plan estará un poco dolido por todo esto pero yo ya he expresado mis máximas disculpas vale le he comentado unos pequeños fallos que ha tenido en su canción vale que a mí la canción vale me gusta me ha gustado la base me ha gustado la base el ritmo de la base vale y la forma de editar el vídeo que sé que el videoclip no lo ha editado él sé que él ha editado pues un productor bueno él ha tenido unos fallos se lo he comentado que tiene unos fallos vale que porque a ver digo yo que en su canal habrá suscriptores que son niños chavalitos así pequeños y le he comentado pues que eso de la letra de que él se la mete la saca no sé qué pues eso que lo ven niños pequeños y eso está mal no sé qué se lo he comentado he dicho que sí que lo sabe vale luego otro pequeño fallo que ha tenido él es lo que ha puesto con el móvil así de pie vale que ha puesto lo de cádiz y lo de gerena creo que es esa mini parte que ha puesto en una canción queda mal vale se lo he comentado pero le he dicho que la base el ritmo de la base me ha gustado el videoclip también vale bueno y bueno básicamente el vídeo que quería aclarar es esto que ya lo hemos arreglado con alebetis esperemos que alebetis pueda grabar vídeos en colaboración con nosotros que haga vídeos en colaboración con nosotros vale y bueno le he dicho de que yo hago canciones cover vale entonces le he dicho que si quiere hacer una canción conmigo vale así que bueno si queréis ver una canción con alebetis no voy a pedir likes vale simplemente pido que os suscribáis al canal vale simplemente lo que os voy a pedir es que os suscribáis al canal a ver si conseguimos ya llegar a los 2500 y bueno antes que nada que también se me ha pasado así vale como sabéis me he rapado vale bueno no sé si lo dije me he hecho un corte nuevo vale y y pues nada más esto era lo que quería comentar y pues nada chavales como he dicho si queréis que haga una canción con alebetis y con en que debe de estar siempre mario flow pues solamente voy a pedir suscripciones o sea que os suscribáis nada más así que muchísimas gracias por ver este vídeo muchísimas gracias alebetis por haberme desbloqueado vale esta vez estoy estoy siendo muy sincero vale así que suscribiros darle like comentar compartir activar la campanita y dicho esto pues nos vemos en el próximo vídeo así que se despide josemi con flow y 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